Nosotros somos parte de un gobierno que empezó a cambiarle diametralmente el sentido al 12 de octubre. Ya quedó lejos aquel 12 de octubre del Día de la Raza, que conmemoraba no sólo el descubrimiento de América, sino que implícitamente tenía en su conmemoración la imposición de una raza por sobre las otras. Primero Néstor, después Cristina, con esta declaración de instituir el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, empezaron a construir un marco cultural, un marco ideológico distinto de la Argentina que hoy tenemos. Estamos hoy aquí, en San Martín de los Andes, en este Día del Respeto a la Diversidad Cultural, representando a nuestro Gobierno Nacional, representando a la Presidenta de la Nación, reafirmando nuestro compromiso y con la convicción de que siguiendo este camino, todos los objetivos que nos planteemos los vamos a ir resolviendo en forma conjunta. Porque nadie nos va a venir a quitar todo lo que hemos ganado y que hemos conquistado durante todos estos años. Nosotros venimos a reafirmar hoy también que esta Argentina diversa, plural, culturalmente integrada, culturalmente representada, con respeto, con tolerancia, con inclusión, no va a ceder ante cualquiera que quiera tratar de llevarnos nuevamente al pasado. Hicimos mucho durante todos estos años.